El penúltimo complemento, siempre es el penúltimo, ¿vale? El complemento predicativo. ¿Cómo? Es muy fácil. El lenguaje lo que intenta es acortar, ¿no? Para que nos comuniquemos de forma rápida. Entonces, tú puedes decir, José Luis salió de la fiesta. Y luego decirme, José Luis estaba borracho. ¿Vale? Pero esas dos oraciones se pueden unir en una. ¿Cuál sería? Voy a poner borracho delante. Salió borracho de la fiesta. Entonces, lo que hago es mezclar una frase que tiene un verbo copulativo, ser, estar o parecer, que tiene un adjetivo, que es un atributo, con una frase normal de toda la vida. Una oración que tiene un verbo y tiene un complemento. ¿Este de qué tipo de complemento es? Lo vimos ayer. Salió de la fiesta. Tú sales siempre de algún sitio. De régimen. Adverbial, no. De régimen. Porque hay verbos que necesitan una preposición. Por ejemplo, salir. Por ejemplo, salir. Saliste. ¿De dónde saliste? De la fiesta. El de indica que lo necesita. Digo, José Luis salió. Puede valer también sin complemento. Para decir que salí. Nada más. Pero. Entonces, cuando uno las dos, a este adjetivo, que es un sintagma adjetival, que complementa al nombre, habla del sujeto, complementa al sujeto, pero va después del verbo, se le llama complemento predicativo. Porque va en el predicado, cuando tenía que ir en el sujeto, ¿vale? Ponte el ordenador. Que está, no sé, ahí. A ver. Lo voy a escribir. Es un sintagma adjetival que habla o que dice algo del sujeto y va después del verbo. Fácil, ¿no? Es fácil o no es fácil. Ejemplos. Yo lo que quiero es que ahora penséis en oraciones que tengan la misma construcción y me las digáis. Con otros verbos, con otros adjetivos. Hay que esforzar la imaginación para aprender. Venga. Yo cambié. Yo cambié. No cambié, no cambié. ¿Cómo? Yo cambié. La sábana. De la cien. De la cien. De mi cama. Y, sí, ¿y dónde está el adjetivo que habla de ti? Vale, de lo mismo. En el de buscar. Yo cambié. ¿Cómo estabas tú cambiando las sábanas? Ah, mmm... En mi habitación. No. ¿Cómo estabas tú? ¿Cómo te sentías? Bien. ¿Feliz? Yo cambié contento las sábanas. ¿Por qué? Porque era tu primer día en tu nueva casa y estaba feliz de cambiar tu sábana por primera vez. Las sábanas tenían manchas que no se pueden, ¿no? Que solo se ven con el... Con el luminol. Del CCI, con el luminol. Hay manchas de sangre. Y el de por detrás. Y de semen también. Ahora tú. Esa me va a enseñar que para aprenderlo tengo que decir cosas al mismo para que no se me quede. Bianca. ¿Qué hiciste tú? ¿Y cómo te sentías? ¿Qué hable de ti? Háblame de ti. Hola. ¿Hay alguien? Limpió. Enfadada. Tu casa. Bien. Yo me pongo música y ya está. No, yo igual. Pongo música y me pongo a limpiar y ya está. Que hay que hacerlo. Pero es que hay que hacerlo. No, nos limpió enfadada cuando un día antes hace su fiesta ella y nos toca no ser limpiarla. Tampoco nos confundamos. Tiene chacha los niños. Bianca limpió, enfadada su casa. Bueno. Primera parte. Bien.